¿Qué tal amigos de Posta? Pues hoy estamos de manteles largos aquí desde Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, la capital, porque tenemos aquí con nosotros a la Secretaria de Educación de Tamaulipas, licenciada la maestra Lucía Aimee. ¿Cómo está maestra? Hola, muy buen día, muy bien, muchas gracias, gracias por estar con nosotros aquí en la Secretaría de Educación. Maestra, en cuestión, ¿cómo es el llamado del gobernador Américo Villarreal para que encabece la Secretaría de Educación? Bueno, pues además de haber sido una grata conversación en la que nos expresaba su interés de poner en el centro de la transformación a la educación con un gran compromiso de respaldar la tarea que realizan los maestros y los trabajadores de apoyo a la educación en todo el estado, dialogamos sobre gran parte del reto que tenemos en materia educativa para garantizar trayectorias continuas, completas y de excelencia en los jóvenes que van al encuentro de las aulas en los diferentes niveles educativos y también la necesidad de fortalecer a través de un proyecto muy fuerte de formación continua, de capacitación y de provisión de herramientas integrales a los docentes, la tarea que ellos de forma muy comprometida desarrollan y finalmente la posibilidad incluso de generar a través de una pertinencia mayor en los programas de estudio para la media superior y superior, el que los jóvenes puedan insertarse en mejores empleos con una posibilidad de compartir sus talentos y ahí fue después de una serie de conversaciones que hubo la posibilidad de que fuéramos considerados para integrarnos a este gran equipo que ha conformado, tenemos la gran experiencia de ya haber dedicado más de 20 años al servicio de la educación en diferentes responsabilidades públicas y pues muy contentos de que nos haya dado la oportunidad en esta ocasión de hacerlo desde la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Lucía, me imagino le dijiste algo a ver, si le entro, si voy a este reto. Sí, claro, realmente contenta y honrada, honrada de servir a mi Estado, me parece que es una de las más altas responsabilidades que puede tener a alguien que le apasiona el tema de la educación, que además he tenido la oportunidad de compartir y de sentir el trabajo y el compromiso que tienen los maestros y haber vivido desde casa todo lo que gira alrededor de un gremio que ha impulsado transformaciones importantes en nuestro país y que sin duda creo que en este momento que implica dar el resto, generar y comprometernos con ejemplo permanente, hacer la tarea de forma muy contundente para mejorar los resultados en esta materia. Precisamente aquí nos encontramos en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Ya cuando entras ya a tomar el cargo, ¿cómo te encuentras la Secretaría de Educación? Bueno, creo que hay una serie de elementos que hemos comunicado en diferentes momentos a través de los medios de comunicación, retos importantes en materia de organización, de administración. Creemos que necesitamos hacer un trabajo importante de reingeniería en la Secretaría, de modificación de algunos procesos administrativos y de planeación, con la lógica de fortalecer en estos dos elementos como pilares fundamentales de hacer una gran y una positiva y una eficiente y eficaz gestión, la revisión de los elementos de carácter organizacional, administrativo, de planeación y normativos que permitan darle certeza y precisión a cada uno de los actos que realizamos y que coadyuvan a que se den las cosas de manera adecuada en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas. Todo lo que se haga aquí en la Secretaría tiene un impacto directo en la posibilidad de transformar o no las vidas en forma positiva de los estudiantes y el primer paso al que nos dimos tarea de imprimir nuestra energía fue en revisar precisamente qué se recibió, identificar algunas áreas en las que no estábamos necesariamente desde la parte institucional o no se estaba desde la parte institucional atendiendo a la normatividad aplicable en materia de administración, fiscalización, orden interno y nos hemos abocado a hacer elementos de señalamiento en donde hay necesidad de dar vista a los órganos competentes para que se proceda en consecuencia en caso de que haya habido una omisión o una acción dolosa en contra de la institución. Mientras seguimos recorriendo esta Secretaría de Educación, ¿qué bellos murales tiene Lucía? Sí, es una gran obra que ya tiene muchos años, que forma parte de la historia del edificio de la Secretaría y que de alguna manera recoge parte de la historia no sólo de nuestro país sino elementos locales y que pues le da vida y un soporte histórico a nuestra Secretaría. Lucía, un gran reto ahora con la pandemia, porque seguimos en pandemia, ¿no? Ya este virus del COVID-19 no se va, pero ¿qué viene? ¿Qué es el reto en la Secretaría de Educación para los estudiantes? Porque una afectación que tuvieron los estudiantes en línea tanto tiempo, dos años y medio, casi tres años, llegaron con problemas psicoemocionales. ¿Qué es lo que está haciendo la Secretaría de Educación? Sí, yo creo que primero habría que partir de señalar y de reconocer. Pronto tendremos incluso un evento en el que haremos patente el reconocimiento al esfuerzo que muchos, muchos docentes hicieron para darle continuidad a la prestación del servicio en condiciones complejas, echando mano de aprender muy rápido del uso de nuevas plataformas, de herramientas muy básicas en nuestro día a día, en la parte de la comunicación y que les permitieron en muchos de los casos darle continuidad a este contacto y el seguimiento, además de los programas federales que se instituyeron como fue toda esta serie de programas de televisión que dio a conocer la Secretaría de Educación Pública a través de Aprende en Casa y que pues permitieron mantener y sostener la provisión de conocimiento hacia los niños y una gran participación también que tuvo que darse bajo una nueva dinámica completamente distinta con los padres de familia que creo que tuvieron la gran oportunidad de valorar el gran trabajo que hacen los maestros todos los días porque tuvieron que meterse un poco en esta dinámica del tiempo escolar en el que estaban con los maestros ahí, los niños compartiendo esta tarea de darles herramientas, sí, en la parte de conocimiento y disciplinar, pero como en ese periodo del día a veces, bueno, ya están allá los niños, nosotros estamos en nuestras actividades y finalmente creo que hubo también esta oportunidad de valorar el esfuerzo que hace el magisterio de reorganizarse como familia también para poder atender gran parte de los conocimientos pero esto también ya pasado el gran tiempo de concentración de tareas en casa a la hora de irse incorporando y volver gradualmente a la presencialidad hoy de forma completa ya en la presencialidad nos ha dado elementos diferentes estudios y la evaluación diagnóstica que se dio a finales del año pasado y principios de este también con una valoración que construyó una herramienta que construyó Mejor Edu y que nos da clara identificación de que tenemos retos importantes en materia de lectoescritura y de matemáticas Un gran reto es el abandono escolar Sí, tenemos un importante número de jóvenes que no volvieron a la escuela y por eso en Tamaulipas la Escuela Te Espera es un programa que estamos trabajando de la mano con los directores donde hemos identificado que hubo niños que concluyeron su formación preescolar y no llegaron a la primaria o que terminaron la primaria pero no están llegando a la secundaria o no llegaron a la secundaria para que en correspondencia con las escuelas en donde tenemos evidentemente espacios para recibirlos y prestarles el servicio educativo estos docentes que egresaron a ese grupo de niños de acuerdo a los datos que tenemos de control escolar nos enfoquemos a trabajar en equipo para poderlos absorber y poder incorporarlos yo he señalado y les he dicho y hago una invitación a través de esta gran oportunidad que me brindas de que los padres incentiven el que sus hijos continúen estudiando no importa si finalmente en algún momento por una circunstancia que no es culpa de nadie finalmente es un evento que nos sacudió a todos y nos hizo generar nuevas formas de acercarnos a los temas sociales y particularmente a las formas de, en el caso de la educación de cómo abordar los aprendizajes me parece que es importante que vean que la escuela sigue siendo sin duda la mejor opción para que sus hijos puedan cumplir con sus propios sueños hemos visto casos de socio que traen problemas psicológicos problemas emocionales y afectan a lo mejor en la seguridad también de los planteles hemos visto casos, por ejemplo, en Nuevo León que hay muchas amenazas de estudiantes o de bullying ¿qué va a hacer la Secretaría de Educación de Tamaulipas para poder prevenir y que se sientan seguros los padres de familia dejando a sus hijos en las escuelas? primero creo que identificar que hay elementos suficientes de diagnóstico que nos hacen mirar este tema con mucha seriedad y trabajar en el diseño de herramientas que nos permitan ayudar desde la escuela a la atención del tema hay temas que obviamente corren por una lógica distinta de la escuela pero el generar condiciones de detección para la adecuada canalización hacia sectores como el sector salud donde ya la atención del componente de salud mental requiera de la participación de un profesional distinto al que detecta o incluso al psicólogo porque requiera un enfoque todavía más puntual para la atención de aquello que se haya detectado como un comportamiento que requiere la participación de un especialista me parece que nos insta a trabajar de la mano con los padres de familia y también en la idea y en la lógica de acercarle herramientas al docente sobre todo en el componente de detección y de primeros auxilios que puede brindar sin que sea necesariamente el que tenga que darle solución al tema que creo que es muy importante saber el docente ha sido formado para atender toda la parte que corresponde a la enseñanza-aprendizaje es una profesión que además le permite tener la sensibilidad para identificar muchas de las problemáticas que impactan o no a este proceso de enseñanza-aprendizaje pero ya la atención particularmente del componente de aspectos de carácter psicosocial o psicoemocional tiene que venir también acompañado de otros profesionales gran chamba que tienes en puerta hacer todo esto este conjunto para el bienestar de los maestros de los alumnos de la educación de Tamaulipas pero me quiero despedir ya acá más adelante porque seguimos viendo el mural los murales en cuestión de la Secretaría de Educación y un trabajo en conjunto como bien comentas porque no nada más es del maestro no nada más es del alumno ahora también padres de familia vimos muchos casos en redes sociales Lucía de maestros que se actualizaban totalmente para poder dar las clases en línea ¿no? sí creo que es importantísimo hacer ese reconocimiento porque en muchos lugares del estado se mantuvo se sostuvo ese compromiso y el decirlo también creo que incentiva a que otros que a lo mejor no necesariamente fueron tan consistentes vean en estos ejemplos la posibilidad de retomar el compromiso creo que sin duda la posibilidad de la construcción que estamos haciendo de esto que he platicado hace un momento parte de la inventiva del trabajo del talento de maestros tamaulipecos no está siendo un diseño de Lucía y Mé o de un grupo pequeño de la Secretaría de Educación en el área de un programa en específico es gracias al diálogo que hemos tenido gracias a la identificación también de fuentes oficiales y de investigación que nos permiten soportar la ruta que estamos construyendo Lucía ya por último el mayor reto que te ha dicho el gobernador cuál es la preocupación de él en este momento en cuestión educativa pues prácticamente quiero decirte que el hecho de que nosotros estemos concentrados en los temas que has atinadamente abordado tiene que ver con ese compromiso que él tiene de sentar bases importantes para que todo niño que decida ir al encuentro de la educación media superior después de su educación básica y luego superior tenga precisamente el soporte adecuado para lograr con éxito su trayectoria hasta el final de la educación superior y logre el sueño que se traiga en su imaginación y que además podamos ahora los jóvenes que están en la educación media y en la superior ya trazarles también oportunidades de formación pertinente que les permita ir al encuentro de espacios en los que ellos puedan explotar todas esas habilidades que los hagan encontrarse con empleos en los que claramente la calidad del mexicano en materia de inventiva esté puesta al servicio del mundo no solamente de Tamaulipas muchas gracias Lucía por recibirnos aquí en las oficinas de la Secretaría de Educación donde vemos también a niños aquí corriendo a los maestros preguntando saludándote con mucho gusto que te reconocen que te saludan y honrando el trabajo gracias por permitirnos estar aquí y hacerte esa entrevista y que sepan los tamaulipecos el trabajo que se está haciendo sí pues muchas gracias por el espacio yo creo que es muy importante esto que nos ha llamado a hacer el señor gobernador el doctor Américo Villarreal Anaya nosotros tenemos un jefe y es el pueblo de Tamaulipas y en donde corra nuestra tarea en este caso en el sector educativo lo haremos de forma muy comprometida todos los días con el mejor de los ánimos y con toda nuestra capacidad inventiva muchísimas gracias muchas gracias amigos de Posta nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video